¡Uuuuh! ¡Tete, tete, tete! ¡Vamos a la línea! ¡Tete! ¿Puedo ir? ¡Sí! ¡Ay, no voy a ir a ir a él! ¡Hey! ¡Déle el sec! ¡Amaria, para que pegue al niño! ¡El sec! ¡Déjalo! ¡Para que lo termine quebrado! ¿Quién lo va a dar a aquel? ¡No le pegó a él! ¡Aquí va a estar los dulces de bebé! ¡Aquí va a estar los dulces de bebé! ¡Los que andaban primero ahí ahí! ¡No! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Vente aquí! ¡Vale, apaga el niño! ¡Venga, venga! ¡Tete, más para atrás! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy! ¡Uy, uy! ¡Uy! ¡Uy! ¡Toma! ¡Uy! ¡Uy! ¡Aquí! ¡Uy! ¡Skittles! Ahí. Ahí. ¡Suscríbete al canal!